Sol, Maru Dufar, Mario Masachesi, te saludamos. Hola Mario, hola Maru. Acá desde el frío de Kiev, que los veo a ustedes muy desabrigados y un poco los envidio, pero no es el tema que nos compete el día de hoy. ¿Qué temperatura hace Sol? Menos 15 de sensación térmica. Ok, ok. Digo como para tomar dimensión además de tu trabajo y te agradecemos que estés con nosotros, pero lo que nos convoca y por eso te hemos sumado es la tensión entre ambos países y cómo está la situación hoy. Exacto, la tensión se puede palpar en las calles y hoy unas encuestas reflejaban que la mitad de la población ucraniana teme de que efectivamente pueda pasar algo y que la invasión rusa sea inminente. Es por eso que se están preparando, hay personas que ya tienen las maletas hechas en caso de tener que huir, otros que están comprando previsiones, alimentos en anticipado, hay gente que ya ha dejado de enviar a sus niños al colegio y han desviado su rutina normal de la vida por esta tensión y este conflicto que están atravesando aquí en Ucrania. Uno de los más fuertes también diría de los últimos años, recordemos también desde la catástrofe del 2014. Sol, ¿esto lo hace la gente a partir de la información que se va conociendo o también hubo alguna recomendación por parte del gobierno ucraniano o de algún funcionario para estar preparados ante una posible invasión? No, por parte del gobierno se pide calma, que es justamente lo mismo que piden los civiles a los políticos, que cedan el diálogo, que encuentren el camino de la paz y que esto no escale a mayores. Es justamente una también de las propuestas que va a tener Macron con Putin el próximo miércoles en París y quiere anunciar ese plan de desescalada para frenar esto cuanto antes. También motivo por el que estuvieron reunidos los líderes de la Unión Europea en el día de hoy y en estos momentos seguramente estarán también en videoconferencia con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Sol, buenas tardes, Maru Fer, te saluda. Me preguntaba, y describías un poco vos la situación de incertidumbre, pero ¿hay algún cambio concreto en la vida cotidiana allí en Kiev? Digo, no sé, ¿costumbres o rutinas que se hayan cambiado en virtud de esta situación? Bueno, como comentaba Maru, justamente personas que están comprando previsiones en caso de esta posible invasión por parte de Rusia, gente que ha dejado de enviar a los niños del colegio. También me encuentro en una zona muy céntrica, si me permiten, me voy a quitar el guante y voy a dar vuelta a la cámara para poder mostrarles un poquito. Estamos en pleno centro de Kiev, ahora mismo son las 12 y cuarto. ¿Le perdimos un poquito? Y en esta misma plaza fue donde ocurrió el masacre del 2014. Ahí está, a ver, ahí te recuperamos Sol, ahí te recuperamos. Bien, bien, por querer mostrarles perdí un poquito la señal en el balcón. Les decía que en esta plaza que tengo a mis espaldas de este hotel ucraniano, ocurrió una de las masacres del 2014 que dejó más de 100 cadáveres y eso hace que esta zona en particular viva un momento de tensión muy diferente al que puede ser la gente que esté más lejana a la frontera. Bueno, ahí le estamos perdiendo. Sol, si me estás escuchando, te vamos a dar tiempo para dos cosas. Por un lado, para que te acomodes y por otra parte, para que te pongas el guante, porque se sacó el guante Sol para mostrarnos la plaza, pero nos decía, menos 15 grados de sensación térmica, de tal manera que podamos terminar este reporte en las mejores condiciones, agradeciéndote, por supuesto, que estés con nosotros y además para que estés lo más protegida posible de un frío, de mucho frío, mejor dicho, allí en Kiev. A ver si nos estás escuchando ahora. Yo los recibo perfecto. ¿Ustedes ahora? Sí, ahora te recibimos. ¿Te pudiste poner el guante? No, pero ya me metí adentro y no es como en el balcón que te corta el frío, así que estamos bien, no se preocupen. Está calefaccionada. La última, para la gente que no entiende un conflicto que todos coincidimos, o por lo menos la mayoría, es muy difícil de explicar, salvo los especialistas en cuestiones internacionales. La gente que nos está viendo, que recién se engancha, que llegan de trabajar, que están con... ¿Cómo explicas en pocas palabras y de manera lo más simple posible, por qué esta tensión? Me parece que la perdimos. Sí, la hemos perdido. Bueno, Sol Macaluso hizo todo lo posible. Las comunicaciones, la tecnología tiene sus lógicas propias, viste que hay que adaptarse a esas. Así que nos quedamos con estas imágenes y con este reporte de lo que nos decía Sol Macaluso.